El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Angela Davis La abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana, pero yo voy a cometer la impertinencia de expresar algo peor que una pregunta, una duda. ¿La abnegación es verdaderamente una virtud? Rosario Castellanos Ser feminista es no aceptar que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad social. Marta Lamas Las mujeres mexicanas en su relación con los hombres somos esclavas, casi siempre consideradas como cosa. Antonieta Rivas Mercado La política feminista pretende acabar con la dominación para que podamos ser libres, para ser quienes somos, para vivir vidas en las que abracemos la justicia, en las que podamos vivir en paz. Bel Hux Lo que nos separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer estas diferencias y enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y malinterpretarlas. Audre Lord No hay autonomía sin revolucionar la manera de pensar y el contenido de los pensamientos. Marcela Lagarde No es solamente feminizar la lucha antirracista y ennegrecer la lucha feminista. No es ver que hay mujeres negras y pobres, sino algo más complejo. Entender por qué hay mujeres negras y pobres. Ochi Curiel Las restricciones que la educación y la costumbre imponen a la mujer limitan su poder sobre el universo. Simone de Beauvoir Uno de los cambios más simples hacia el cambio es que los menos poderosos hablen tanto como escuchan y que los más poderosos escuchen tanto como hablan. Gloria Steinem Gobierno de México